Nos hablamos pero no sabemos si será Volcados en la ilusión me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de ganar al amor Solo te veo en el monitor Esperando respuesta veo que hoy tu ausencia llega a nada más Las cosas deben de seguir Y no sabemos si será Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de ganar al amor Solo te veo en el monitor Solo te veo en el monitor Solo tú y yo Solo tú y yo Y la distancia de ganar al amor Solo te veo en el monitor Solo tú y yo Ahí te veo en el monitor Y yo ¿Qué me llamo en el monitor Tú y yo Gracias.